dj luis fuentes de master audio el poder absoluto ok skyline con la caja la caja no metes el baile estamos teniendo un pequeño debate ¿le puede decir alguien que parece el límite de velocidad? no podemos saberlo porque no hay señales por ninguna parte no me refiero al límite legal sino al límite de velocidad al que vosotros habéis llegado para venir hasta aquí yo digo que nosotros veníamos rara por grupo Poco, poco, poco Poco, poco, poco Poco, poco, poco Y no fuimos Poco, poco, poco Cuidado por aquí Poco, poco, poco 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 Poco, poco Poco, poco Poco, poco, poco ¿Qué es el freno? ¡Suscríbete al freno! 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 ¡Excelenta color! ¡Suscríbete al freno! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Carreterón. Trae vuelto. Gracias. 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 Vamos. Gracias. 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 Gracias.